¿Qué es lo que estamos enfrentando? Esto va a evolucionar y probablemente con mayor intensidad, de tal manera que nos tenemos que poner en la situación de solidaridad y de obligación de comunicarle a la gente constantemente cómo está evolucionando esta situación. Yo quisiera que tomen como parámetro, y se les va a dar la información, el video, del puente sobre el río Choluteca, allá en la ciudad de Choluteca. Que comparen lo que ocurrió hace 4 o 5 días, hay un video de ese momento, y cómo está el flujo de agua hoy a esta hora. Y lo que nos está diciendo la gente de Copeco aquí, es que seguirá lloviendo y que todavía mañana tendremos alrededor de otros 30 milímetros más de agua. Eso, allá lo pueden ver ustedes, para que miren en aquella pantalla, a escasos metros de llegar a la parte inferior del puente. Y si me ponen, por favor, solo para que miren ahí, lo están viendo todos, si me le dan chance, que miren allá. Y luego miren, ponga cómo estaba hace unos 4 o 5 días atrás. Eso les va a dar la magnitud a ustedes del volumen de agua que está moviéndose en este momento, llegando allá. Pero agréguenle lo que está lloviendo en este momento y lo que va a ocurrir mañana, de acuerdo a los pronósticos. Miren cómo era, miren ese espacio. Eso está lleno prácticamente ahora. Y queríamos ser gráficos, queríamos ser gráficos para que ustedes, amigos de los medios y pueblo hondureño, particularmente la gente que vive en el sur de Honduras. Y cuando decimos sur, hablamos del sur del departamento del Paraíso, el departamento de Valle, Choluteca y Francisco Morazán. O sea, la situación cada vez se torna más difícil. Aquí lo importante es evacuar las zonas de riesgo. No espere que llegue la autoridad. Alguien me decía, Quiñones me decía ahorita, la auto evacuación. Poniéndolo de otra manera, salgase usted. No espere que lo vayan a sacar. Pero también se ha tomado la decisión que en los lugares donde la gente está renuente, es la obligación del Estado. Y como la fuerza pública representa al Estado, es la obligación de la fuerza pública evacuarlo. Quiera o no quiera. Esperemos que sea consciente, por sus hijos, por su familia, por usted mismo, por sus vecinos, salgase y atienda las recomendaciones de, en este caso, de COPECO y de la autoridad. En el caso de qué medidas se han tomado. Ya tenemos una serie de albergues con personas a quienes se les está atendiendo. He hablado con varios alcaldes de la zona sur. Y aquí también se le ha dicho a las personas que están en los albergues, tenemos capacidad para atenderlas y atenderlos bien ahí donde están. Bien en el sentido con alimentos y también con un kit mínimo de higiene para que pueda estar en condiciones, pues, más o menos aceptables, en el sentido de que va a estar fuera de su casa, pero va a estar a salvo. Ya la autoridad del Ministerio de Educación ha puesto a la disposición estas escuelas, pero también tenemos muchas iglesias que ya están disponibles. De igual manera, se habla ya de casi 30 mil libras de alimento que se han distribuido a las diferentes regionales. Hemos hecho una evaluación, por lo menos durante una hora y media, con todas las regionales de Copeco, en una videoconferencia donde cada uno de ellos nos fue planteando la evaluación que tiene. En ese sentido, yo solo quiero insistir, el sur de Honduras tiene que prestarle mucha atención a lo que está ocurriendo en este momento y a lo que viene en las próximas horas. En el caso del resto del país, pues, si ha estado lloviendo en algunos sectores, más que otros, pero la situación está dentro de los parámetros que es manejable, pues, y de alguna manera u otra, teniendo las precauciones, podemos enfrentar esa situación. Por otro lado, se insiste nuevamente en que los desplazamientos se den a partir de las 6 de la mañana hasta 5 y 30 de la tarde y hacerlo de acuerdo a las indicaciones que la policía, que Fuerzas Armadas, CONAPREM, en general, va a estar dando. También, si vamos a lo puntual, son 165 familias evacuadas en el Distrito Central, 684 personas ya albergadas, 11 viviendas destruidas. De igual manera, queremos hacer un llamado, ha sido unánime la situación de sorpresa que nos ha causado estas personas que toman videos estando un río ya por desbordarse o sobre un puente y el agua pasando sobre el puente. No digamos a quienes ponen en riesgo su vida para querer demostrar no sé qué, la autoridad tiene que actuar. Tiene que actuar para protegerlos de ellos mismos, si es necesario. Pero si ustedes, los medios de comunicación, nos ayudan a hacerle conciencia a estas personas, estaríamos contribuyendo a construir una cultura que nos hace falta y que tenemos que cuidar la vida. También, puntualizar que las zonas de mayor riesgo en la zona sur, estamos hablando del barrio Corbeta, barrio La Cruz, barrio Las Arenas, entre otros, pero ya las organizaciones que a nivel de la comunidad se tienen allá han hecho una comunicación efectiva y le hemos solicitado a los alcaldes, a los medios de comunicación locales sostener esta comunicación durante toda la noche y de ser posible en la madrugada. Son entre 10 y 12 horas para que el agua llegue de aquí, de la zona del Distrito Central hasta el sur de Honduras. Pero ha seguido lloviendo y seguirá lloviendo, de acuerdo a lo que nos han dicho los pronosticadores, y mañana se esperan, repito, otros 30 milímetros más. Por lo tanto, tenemos que estar en alerta de manera permanente. Por otro lado, en el caso de Choluteca-Valle, esta noche y la madrugada tenemos que estar en alerta porque se espera la crecida producto de las lluvias que están cayendo no solamente aquí en el Distrito Central, sino en las zonas que alimentan los afluentes de los ríos que llegan allá. Por ejemplo, Orocuina, Apacilagua, Ciudad de Choluteca, Marcovia, especialmente. Pero en términos generales, todo el sur de El Paraíso, Choluteca-Valle. De igual manera, en Tegucigalpa, en Comayagüela, en el Distrito Central, queremos hacer énfasis. Es tal el nivel de agua ya en la tierra que prácticamente lo que cae está fluyendo. Y fácilmente en una ciudad, en una región tan propensa a los derrumbes, a los deslaves, es que sea el siguiente paso en muchos lugares sea ese. Por tanto, si la autoridad le dice, sálgase, evacúe o no espere, tampoco que la autoridad le diga, sino que tome la iniciativa para poder estar en un lugar seguro. En los albergues tendrán las mínimas condiciones para que puedan alimentarse y puedan también estar seguros ahí con su familia. Y yo quiero agradecer a todos los que han dicho presente y quieren contribuir con víveres y con otras cosas. Por favor, hagámoslo de manera ordenada a través de COPECO para que tengamos esa capacidad de poder llevar estos alimentos o lo que necesiten las familias albergadas y administrarlo correctamente. De ahí, pues, Dios nos ha puesto en un lugar que es privilegiado para ciertas cosas, como por ejemplo lo que hemos dicho, el potencial turístico que el país tiene, el potencial de la ubicación logística, pero también Centroamérica, repito, es una de las zonas más vulnerables para los efectos del cambio climático. Y Honduras, dentro de Centroamérica, si no es el país más vulnerable, es uno de los dos más vulnerables. Por tanto, tomemos conciencia, compatriotas. Nosotros estaremos pendientes, todo lo que es CONAPREM de igual manera, y les agradezco nuevamente a los más de 23 mil efectivos y voluntarios que están en CONAPREM por lo que han hecho durante esta semana, pero también por lo que están haciendo ahora y tendremos que seguir haciendo en los próximos días. De tal manera que nos toca ahora solo esperar que el pueblo hondureño tome conciencia. Y a ustedes, amigos de los medios, los que están aquí y a todos los que están en el resto del país, ayúdennos por favor a comunicar efectivamente esta situación para el sur de Honduras, pero también para el resto del país. Hagamos conciencia y aprovechemos esta situación, construir cultura de cómo vamos a enfrentar estos fenómenos porque nos toca vivir, repito, en una zona de alta vulnerabilidad. Así es de que muchas gracias, y yo quiero pedirles que se mantengan en actividad o como ustedes llaman en transmisión. Sé que es un sacrificio, pero se los pedimos porque al igual que nosotros, ustedes se deben al pueblo hondureño y necesitamos estar alertando a la gente, por favor, porque no queremos que vaya a ocurrir una tragedia y después lamentarnos, hubiéramos comunicado a tiempo. Sigue lloviendo, escuchen, y seguirá lloviendo, de acuerdo a lo que nos han dicho, mañana más todavía. Por tanto, dependemos de ustedes. Y ayúdennos también a cortar cuando sea necesario esa desinformación que prácticamente todos aquí han coincidido, que hace mucho daño, hace mucho daño. Estos temas son serios, se trata de la vida de la gente, se trata de la vida del pueblo hondureño y el que no lo mire así, yo le pido que se ponga en el plano qué pasaría si alguien está desinformando y está en riesgo de su propia vida. O la vida de su madre, de sus hijos, de sus hermanos, de su familia o sus amigos más inmediatos. Aquí se trata de tomar las cosas con la seriedad que esto merece, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Gracias.